Le voy a contar la historia. Yo tengo una relación a distancia, tenemos un año. Durante ese año, mi pareja y yo nos hemos visto tres veces, pero él tiene 32 años y es diabético. La primera vez que él vino, estaba todo bien con él, en cuanto a su erección y todo eso. Pero las dos últimas veces que ha venido, no levanta y si levanta se pone zarazo a los pocos minutos. Ya la última vez que él vino, yo lo que hice fue que lo bajé. Yo le dije, yo no puedo seguir en esa situación. Después de ahí, nos sentamos a hablar y yo le mencioné el tema. Y él lo que me dijo es que si para mí lo importante de la relación es solamente eso. Yo le dije, no es lo importante, pero se supone que tú y yo tenemos una relación. Entonces, si no hay intimidad, tú y yo lo que somos es amigos. Ok. Pero fíjate, en un año nada más se han visto tres veces. ¿Entiendes? Entonces, realmente, todavía yo no pudiera decirte que él sufre de disfunción eréctil. Porque solamente tres veces lo han decidido. La primera vez lo hicieron bien y las otras dos hubo una situación. Pero yo tendría tantas preguntas que hacerle a él. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo no me puedo ir a que él es diabético. No, 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 espérate. En la distancia, si él, por ejemplo, se autoestimula en su casa, si él, por ejemplo, siente mucha ansiedad cuando va a estar contigo, si, por ejemplo, ustedes son de los que se hace mucho cocote, porque hay pareja que en la distancia, tú ves que se pasan el día entero diciendo, deja que yo te agarre, que te voy a dar, que va a toser, y ahora acá está. Entonces, todo, tú te haces toda una idea en la cabeza de aquello y cuando llegue el acto sexual te puedes bloquear. Entonces, realmente, yo sé que tú quisiste ser honesta con él, pero para la próxima dile, mira, vamos a buscar solución. Juntos. Doctora, es que es duro porque esa mujer tiene tres meses esperándolo a él para ver a Linda. Y yo estoy casi segura que ella fantasea mucho con él, porque le gusta a su hombre. Entonces, cuando viene a ver a Linda, el tipo no... Sí, pero también le voy a decir a las mujeres. Es duro. Porque fíjate, la primera vez él tuvo bien, y en la segunda comenzó a aflojarse. Yo sé que para las mujeres es muy impactante, porque es como, no te gustó. Pero si el hombre sigue intentándolo, también ayúdalo. Mete mano. Mete mano, mete mano. Mete mano para que él pueda soltar un poco la tensión, porque es tensión, volvemos, presión, y pueda entonces surgir, porque yo tengo muchas mujeres que me dicen, yo hice lo que tú dijiste, a él se le comenzó a poner sarazo, y yo de una vez, él estaba en una posición que me iba a penetrar, y yo de una vez, guap, cambié la posición y comencé a lamber a mi marido por tu lado. Es quitarle presión a la erección. Quitarle. Porque el problema es también, no hay mujeres, hay mujeres que tú ves que estamos en el acto, y mete mano, y si eso está frío, ahí mismo la mujer le dice, dime. Y entonces, porque ellas entienden que por enseñarle la tetica y vaina, ya él tiene que estar, ah, duro. Eso es lo que se espera. Pero, pero, sí, yo sé que sí, pero hay hombres que van con tanto, mira, hay hombres que van con tanta furia, que no levantan. Oye, me tienen un cocote tan fuerte con esa mujer. Es difícil. Entienden, entonces las mujeres creemos que porque ya le enseñamos un cacho de nalga, sí, claro, es lo que es natural, pero a veces, por situaciones que se pueden presentar, y más cuando hay distancia, mete mano.